Un total de 736 personas, entre adultos, jóvenes y niños, fueron beneficiadas con la primera campaña médica gratuita que organizó el consorcio Pizarote y Asociados, empresas encargadas de la construcción e implementación del Hospital Regional de Pucalpa, y que se desarrolló hasta el último domingo en el SED Pro César Vallejo de Pucalpa. Durante los cuatro días que duró la campaña médica, la población pucalpina se atendió gratuitamente en las especialidades médicas de pediatría, dermatología, oftalmología, medicina interna, medicina general, odontología y neumología. Como se recuerda, el objetivo de esta campaña médica fue la atención primaria en salud y la prevención de enfermedades más comunes en la población de Pucalpa. Según las estadísticas de la empresa prestadora de salud a la campaña médica, se acercaron 360 adultos, 37 adolescentes, 139 adultos mayores y 200 niños. Las especialidades médicas más solicitadas por la población pucalpina fueron las de medicina general con un total de 499 atenciones, seguido por oftalmología con 443 atenciones y medicina interna con 413 atenciones. Les siguieron las de pediatría, dermatología, odontología y neumología, registrándose un total de 2.220 atenciones durante los cuatro días de jornada. Estamos muy contentos de haber podido ayudar a más de 700 personas en Pucalpa con nuestra primera campaña médica gratuita. Seguiremos desarrollando más acciones en beneficio de la población y durante nuestra instancia en Pucalpa para lo que significa la construcción e implementación del nuevo hospital regional, declaró Alfio Sirami, representante legal del consorcio Pizarotti y asociados. La gente que vino era contenta, la cosa le gustó, se necesitaba, yo creo. ¿El apoyo sobre todo? Sí, claro, el apoyo. Vuelvo a repetir que es todo completamente gratuito, nadie tuvo que pagar nada y que sí, que seguiremos adelante con nuestro trabajo en el asociado.